Yo podría pero no funcionaría señorita Soy menos de lo que espera y mucho más de lo que necesita Solo un turista en tierras de belleza exquisita De aromas dulces que me derritan Inmenso glacial que me aleja de ti Luminoso umbral estalla dentro de mí Cuando te acercas aquí Ilusiones de aquí para qué Con mirar tus ojos me conformaré Aunque no los vea nunca más recordarlo siempre Tu mirada penetrante me deja inerte No te gusta bailar pero danzas en mi mente Caminaste de la mano con mi subconsciente Entre pétalos de flores de nerd Tu rostro en pintura para siempre Robaste toda mi concentración dale Esfumaste de repente todos mis males Llegaste y me iluminaste pero mejor dejo de soñar Para que levitar, volar y elevarme más Es hora de poner los pies en la tierra Es lo que provocas con esta guerra De sentimientos, de latidos, de suspiros, de emociones De preguntas y respuestas, de contradicciones Me apetece deslizarme suave Tengo que confesarte antes Mi mejor lenguaje es el arte Tus labios me tienen hipnotizado Si me tocas de piel erizado Visualizando tu aura en el folio y en las letras concentrado Defino cada punto, cada detalle plasmado Hace tiempo que ya no sentía todo esto Me encuentro en puntas, tengo equilibrio pleno Me siento ligero Confesión en block me hace sentir mucho menos peso No sé si quedarme o lo dejo Interesante y misteriosa Tu luminescencia es gloriosa Tu aura es portal a una zona silenciosa No la quiero dejar, no me quisiera apartar Aunque esté en juego mi balanza de equilibrio Estructura mental Esta noche contigo quiero soñar Volver a charlar, poder Tu suave vibra, acariciar Con mis manos, volver a conectarnos Toma mi barco, te invito a navegar Por mi plano astral hasta el final Mezclarnos tanto, pasando por el medio Del eterno y hondo espiral Mirarnos, solo mirarnos Me conformo con mirarnos para conectarnos Petrificados en el tiempo, enlace tipo campos Polaridades opuestas en campo Mensajes subliminales, claro que los capto Y los rapto para adueñármelos Para poder guardar los amuletos Quedármelos, esto no llegaría nunca más allá Bonito y pleno sueño, pero debo despertarme Ya volvieron emociones que ya no recordaba Aleteos en abdomenos revoloteaban Nervios que ya no veía que no regresaban Pupilas que no se quedaban grabadas en mente Transparentes como la corriente Navegando por el río de su ombligo Desbocando en el lago de su vientre Eres arte en movimiento en donde oscila Mi olvido y pensamiento Entre versos lentos, centro al centro Quero, eh? ¡Suscríbete al canal!